Santuario Virgen de Loreto Esto es el Santuario Virgen de Loreto, de Tarragona. Gracias, Señora de Loreto, por la protección otorgada a los aeronautas españoles. Diciembre 1994. Santuario Virgen de Loreto Santuario Virgen de Loreto Ok, ruido. Santuario Virgen de Loreto En el ar Егоrola Centro de Espiritualidad y Orientación Vocacional ¿Ves? Esto es un centro católico Bueno, no lo sé porque no podemos visitar porque está cerrado Bienvenido Bienvenido Y por allá ¿Esto qué es? Por allá es salida Garaje reservado Aníbal de Francia, fundador de los padres y hermanas protagonistas Los hombres no pueden esperar, hacen falta más sacerdotes Cara, un mundo mejor, hogar, 18 de diciembre de 1977 Bueno Eso es la pista del básquet Eso es para jugar básquet ¿No? Vale Cuando llega un amigo, llega demasiado tarde, marcha demasiado pronto Visitante, quién eres tú si eres amigo del fondo del corazón Seas bienvenido Si eres extranjero, la hospitalidad te espera Si eres enemigo, la bonedad te retenderá 2018 ¿Ves? Esto es el santuario de Loreto Estos son aseos Parque 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 Bueno, por allí no lo sé, no podemos entrar, no lo sé, lo visitaré o si no, no me aclaro con eso. Es un parque. Es un parque y tiene muchos años. Aquí es la ciudad de Tarragona. Allí es Cap de Salou. Esto es La Pineda, Vila Seca. Bueno, Vila Seca, La Pineda y por allá es Salou, Cap de Salou. Pero La Pineda, antes era la zona de Salou y después ahora es la zona de Vila Seca. ¿Lo ves? Por allá es la ciudad de Tarragona. Aquí veo el edificio más alto. Es el Atlántico de Tarragona. Este es el Santuario Virja. Veo aquí pasa. Aquí pasa el coche. Aquí veo un coche. Envía, señor obreros, a tu mies. Mira, el ermita de Loreto. En el 150 aniversario de nacimiento del Beate Aníbal, María de Francia y el doctor Luis Martínez Sistach, arquivisba de Tarragona y primado, ha inaugurado la restauración del capanar y recuperación de las campanas de santuario, con el esfuerzo de padres rogacionistas del amigo de Loreto y la colaboración del Exma, Diputación de Tarragona. Tarragona, 16 de diciembre de 2001. ¿Ves? Vámonos alí. Vámonos a entrar. Alá es? Por alá. No sé qué es. Por alá es. Sí.